Una severa depreciación del peso mexicano representa un riesgo importante para la inflación y la recuperación de la economía que podría generar presiones en la demanda, dijo el subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez. Los riesgos en torno a una eventual aceleración de la inflación mexicana deben ser vigilados. El peso se ha debilitado en los últimos 12 meses, más de un 23% frente al dólar, según datos de la agencia Rotters. Para La Crónica, Rosana Zavariz.